Música Música ¿Y qué cree que están juntos? Música 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 Se usó todo lo que hace la regla. No todo lo que hace la regla. No, o sea, vaya. Así no era muy chiquito. Esa es parte de la salma de la regla. ¿Ves? ¿Cómo se puede tomar el regla? Tengo, tengo terceros tornos. Mi tornos también se les dio hoyo. Y ahí me tiran y aquí ya es. Esto lo tiene una madera que está puesta. Hay tres, 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 tres. Y en caoba, en mi de caoba. Les comité todo lo que yo. Parece un peco de compuesto. ¿Eso también es la de yo? Sí. ¿En serio? No, 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 no. ¿Cuándo? Para ese. Para ese. Sí. No. Sí. Y si me preguntan por ejemplo. Yo le hice. Tiene esos... Tiene un mensaje. O sea, un tipo de cosas. Es una historia que tengo que ir a la gente a platicar de yo a un instante. Porque no ha traído nada de esto. Esta es la sirena, la sirena es el caballito del caballo, el caballo de mar, representa al hombre, la mujer y el hombre, la mujer va en una carreta, el caballo está un círculo del pecho con una correa, mira el pecho, va jalando la carreta, es el hombre, jala la carreta. Entonces, a grandes rasgos está la mujer, es el hombre, la mujer, tiene su esposa, su marido, pero por acá tiene otro, eso quiere decir el caracol, pero el hombre no se queda atrás, porque muy por debajo de la obra se vive una truchita. Gracias.